Hola, buenas, ¿qué tal? Tener un estilo, un estilo reconocible, que alguien comienza a escuchar un programa de radio, a escuchar un podcast, una ficción sonora, y reconozca inmediatamente la firma detrás del sonido, del guión, de los intérpretes. Eso ocurre, creo yo, con las ficciones de Radio Nacional de España, con las de hoy, y casi me atrevería a decir también que con las de siempre, aún con la conveniente evolución que marcan los tiempos, ¿no? Esto de ser reconocible es un privilegio, un privilegio al alcance de solo unos pocos, y del que se ha hecho merecedor un equipo, tres personas que son las que llevan haciéndose cargo de la mayor parte de las ficciones de Radio Nacional desde hace más de una década, Benigno Moreno, Maica Aguilera y Alfonso Latorre. Soy Arantxa Sanginés, y esto es On Audioseries, la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas. En fin, Trinidad, yo te propondría, pues lo que viene siendo un plan de tipo clásico. Mira, psicofonía, ruidos en la noche, el niño del triciclo, la hermana gemela, cadena que se arrastran, un poco de... Vale, 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 me parece muy bien. Pero mi hermana es muy asustadiza y me preocupa que le afecte a la salud. Me gustaría que no fuera demasiado... intenso. Bueno, pues entonces con pocos será suficiente. Si podéis empezar este fin de semana, mejor. El sábado por la noche, de madrugada ya estamos ahí. Ay, no, perdonad. Este fin de semana no puede ser. Mi hermana ha alquilado una habitación por Airbnb. Bueno, ningún problema. De hecho, cuanta más gente haya, mejor, porque es que las masas se contagian el miedo. Llegaremos de madrugada, descargaremos la furgoneta y subiremos nuestras cosas al desván. Ah, y esto es importantísimo. Para que no nos oigan, tendrás que darles algún potente somnífero. Bueno, lo que no es un somnífero claramente es esta ficción sonora, La Valentía. Una obra original de Alfredo Sanzol emitida y grabada en directo y con público en La Casa Encendida, aquí en Madrid, el pasado 15 de febrero, con guión adaptado de Alfonso La Torre, diseño sonoro de Maica Aguilera y dirección de Benigno Moreno, el núcleo duro de Radio Nacional, ya lo he dicho, en lo que a ficción sonora se refiere y a los que tengo hoy el placer de entrevistar y además aquí en La Casa de la Radio. Hola a los tres. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bienvenida. Bienvenida. Bueno, estoy feliz. Es precioso este estudio. Y además aquí ponen grande ficción sonora. Una maravilla. Yo estoy, estoy, vamos, estoy, no me tengo en pie. De hecho, menos mal que estoy sentada. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos? ¿Cuándo empezó todo? Pues mira, llevamos unos 20, casi 25 años, ya diría yo. Si no son 25, son casi 25 años. Y yo creo que la cosa empieza porque Alfonso y yo somos alumnos del máster de esta casa que siempre ha tenido mucha tradición de, tanto en el máster, de dar clases de, porque estamos hablando de hace 25 años, que parece que la ficción sonora lleva muy poco tiempo, despuntó hace nada, tal, pero realmente Radio Nacional en mayor o menor medida, es verdad que en los últimos años, en los años 90, a finales de los 80, 90, muy poquito, pero siempre ha asistido en Radio Nacional. Por lo tanto, siempre fue una asignatura de nuestro máster. Siempre tenía un peso importante. Y entonces nosotros nos formamos, salimos de esa cantera, ¿no?, de alumnos del máster, y concretamente conocemos a Beni porque él trabajaba ya como realizador aquí en la casa en un departamento de programas especiales y entre esos programas especiales se hacían también ficciones. Entonces, empecé yo con una para Radio 3 que se llamaba, cuando Juan y tú la fueron a Siritinga, empecé a montarla con Beni y ahí empezamos a trabajar juntos. Y en ese momento es cuando Alfonso llega a Radio Nacional y hace el máster también, se introduce un poco también el equipo de Radio 3 y también empieza a trabajar con nosotros. Ese es el origen. Muy bien, pero después habéis formado equipo, ¿no? Es decir, ¿esto tuvo continuidad? ¿Estuvisteis trabajando todo el tiempo juntos? ¿Cómo montáis este equipo? ¿Cómo se consolida ese equipo que comienza después del máster? Yo tuve un paréntesis de años que estuve desligado de la radio, pero ellos dos sí que continuaron. Sí, pero realmente no. Fue una cosa de empezar a hacer colaboraciones primero y que luego llegó un momento en que yo abandoné Radio 3 y pasé a depender del mismo departamento que Beni. Y entonces ahí es donde hacíamos documentos Radio Nacional, otro tipo de programas especiales y entre ellos estaba la ficción. Entonces, Beni, tu equipo, antes de que yo llegara, que pudo ser más o menos por el año 2006, ahí hay unos años en los que vosotros hacéis ficciones que ya empezáis a hacer ahí al magro. Sí, la primera cosa que hacíamos fue un reto que nos planteó la dirección de hacer una obra en directo en el Festival de Almagro que tenía relación con el quinto centenario, me parece, del primer libro del Quijote. Y entonces hicimos una cosa en Almagro que era con Juan Echanove y Pou. Era una versión muy especial de Quijote y es ahí donde nosotros que, digamos, como hacemos, el equipo era de programas especiales y hacemos las cosas raras. O sea, esto es raro, pues que lo hagan estos. Que en realidad fue lo que pasó con Siritinga, que es que, me ha quedado falta decir una cosa, se empezó a montar Siritinga en los estudios normales, pero cuando vieron la complejidad del desarrollo que podía tener esto, dijeron que lo hagan los de ahí arriba, que estábamos en la tercera, que lo hagan los de ahí arriba, que hacen las cosas raras. Y entonces ahí es donde aparece un día de maquia con un guión súper tratado con lápiz y dónde entraba cada cosa, no sé qué. Y ahí empezamos a hacer eso. Y a partir de ahí, como te digo, algunas cosas de ficción hicimos nosotros un tiempo y desde la incorporación de Michael en el equipo de documentos y programas especiales, pues sí que ya afrontamos prácticamente todas las ficciones. Y es donde luego ya aparece Alfonso. Bueno, ficciones que tienen un estilo, ya lo he dicho antes, que a mí me parece muy, muy reconocible, ¿no? Como lo es la marca de Radio Nacional o como lo es vuestra propia marca. ¿Cuánto de la tradición habéis asumido en vuestra forma de trabajar y cuánto de vosotros hay en las nuevas ficciones de Radio Nacional? O dicho de otra forma, ¿qué os diferencia del pasado y qué os mantiene conectados con él? Pues igual no te gusta, pero... No, no, a mí me va a gustar todo. Del pasado, nada. Yo soy muy mayor, pero yo no estaba. Quiero decir, no tenemos ninguna relación con ese pasado, nada más que la marca y el respeto a las cosas que se han hecho. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me tocó un verano hacer era digitalizar y retocar para mejorar el sonido en la edición del primer Quijote que se hizo dirigido por Marcillac, por ejemplo. Que estaba Fernando Rey. Fernando Rey. Y bueno, algún actor... Paco Raval. Paco Raval. Incluso ahí hay una pequeña frase de Buñuel que nosotros siempre sacamos que es genial, una pequeña actuación de Buñuel. Ese verano me leí el Quijote entero haciendo esa digitalización y vi que era maravilloso, pero se basaba absolutamente en los actores. No había nada de montaje. Nosotros, cuando empezamos a montar, tenemos otras máquinas, otras herramientas, otros oyentes, otra narrativa absolutamente distinta y tenemos que ir buscándola. Realmente no somos... ¿Eso que se dice autodidacta? Pues sí, es prueba-error, prueba-error, con mucha autocrítica, con mucha crítica, escuchando mucho de lo que hacemos a ver si nos gusta. Y eso que tú llamas estilo, nosotros intentamos que sea una cierta coherencia de sacar el máximo rendimiento al audio, pues puede que esté, pero cada proyecto lo afrontamos de una forma diferente e intentamos que suene de manera diferente. Entonces, del pasado es que no tenía nada que ver la forma de trabajar, ni técnica, ni el tipo de actor, ni absolutamente nada. De hecho, se ha trabajado... Este mismo estudio que tú ves ahora absolutamente remojado, era el teatro, se llama teatro por eso, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Aquí se ponía un micrófono en el centro, los actores estaban alrededor, ellos hacían los planos, y ahí arriba... Eso me lo han contado, porque yo ni lo he visto. Claro. Nos lo han contado, no lo sabemos. Nos lo han contado gente que era muy mayor y que estaba. Entonces, ahí había un realizador con un técnico al lado que tenía un micrófono, un canal de músicas y un canal de efectos. Eso es lo que hacía. Y aquí se ponían todos los actores alrededor de un micrófono, se acercaban, se alejaban con los papeles, leían, se acercaban, se alejaban, alguna vez había una puerta, levantaban la puerta. Y si no, un señor aquí le daba la puerta. Sí, había un señor con un guión en la mano que era el que se encargaba de ir, tenía un micrófono ahí y era el que se encargaba de hacer algún ruido y efectos y no sé qué. Y arriba tiraban alguna cosa con cartuchos y tal. Quiero decir, que era una forma de trabajo que no tiene nada que ver con la nuestra. Nosotros ya nos encontramos con edición digital multipista, que parece que es técnica, pero no es técnica, también es narrativa. Es decir, puedes hacer en edición cosas que no puedes hacer de ninguna manera como se trabajaba antes, que iban a bloques, corto con tijera, voy a otro bloque, corto con tijera. Nosotros podemos hacer lo que queramos en edición. Pero yo sí que apuntaría que estamos hablando de que la técnica es muy diferente. Ha cambiado todo mucho y nosotros, de hecho, no estábamos en esos orígenes y hemos heredado este estudio, que es una maravilla y lo cuidamos con muchísimo cariño. De hecho, al reformarlo, como te dice Beni, hemos intentado no cargarnos todo eso, que incluso lo seguimos utilizando nosotros de otra forma completamente diferente. Pero lo que yo sí que te diría es que los tres venimos a hacer radio directo y que venimos y que hemos hecho también ficción en directo, que eso es una cosa muy particular y muy rara, que habitualmente no se ha hecho. Y entonces, ese punto de ponerte delante de saber que estás en el aire, que tienes unos guiones que, claro, nosotros hemos aprendido a hacer radio, a hacer radioficción con textos muy sencillos que eran posibles a hacer en directo. Primera lectura y unos fondos que lo íbamos fundiendo todo en directo, unos cuantos efectos, poquitas cosas. Hemos empezado con herramientas puramente sonoras y puramente de directo que luego hemos ido complicando cuando han aparecido herramientas como los editores o cuando hemos podido empezar a trabajar de otra forma, grabando solo la palabra y luego montando y tal. Pero nuestro origen es el origen de la radio pura, que es la radio nocturna que cuenta historias, que cuenta cuentos, que nos viene de gente de Radio 3 como Carlos Faraco, por ejemplo, y que ahí está la esencia de toda la complejidad que tienen ahora nuestras obras, ¿no? Pero que han partido de esa cosa pura que es trabajar exclusivamente pensando en que hay alguien en su casa que no te ve, te oye y que le puede afectar mucho o le puede emocionar mucho, le puede llegar mucho, no sé, una simple lluvia con una persona contándote algo muy sencillo, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo así muy básico. Y a partir de ahí ya hemos ido cogiendo como sabemos lo que consigues con el sonido, con herramientas sonoras muy básicas como las músicas, los efectos o como manejar bien una voz, a partir de ahí hemos creado todo lo demás. Entonces, obviamente, no tenemos nada que ver con los radioteatros antiguos, pero sí tenemos que ver con la radio, con la radio tradicional, contadora de historias, ¿no? Más allá de la radio informativos y todo eso. Es decir, la voz sigue teniendo mucha importancia por lo que decir, pero no es si el elemento fundamental porque el diseño sonoro ocupa el lugar que le corresponde. ¿Y cómo os planteáis vosotros? ¿Cómo trabajáis entonces? Vosotros os encontráis con un nuevo proyecto ya sea de adaptación o de creación original y ¿cómo os lo planteáis? ¿Cómo trabajáis entre vosotros? Bueno, desde el punto de vista del guión partimos normalmente de... Bueno, es que depende mucho. A veces es un encargo de la casa encendida o de Almagro que quieren hacer determinada obra o algún determinado tipo de obra. Yo cuando escribo sea una adaptación o sea algo más original lo que siempre tengo en cuenta es el hándicap que no es un hándicap pero bueno, de cierto modo lo es que no se ve. Entonces cualquier cosa que contemos en una ficción sonora tenemos que tener siempre presente que es algo que no se ve y que por tanto hay determinadas cosas que podemos y que no podemos hacer o hay determinadas cosas que pueden parecer un hándicap pero que podemos convertirlas en una virtud. Si es una adaptación hemos hecho adaptaciones de películas hemos hecho adaptaciones ahora mismo hemos hecho una adaptación de una obra de teatro que tenía muchísimas cosas visuales. Intento buscar traslaciones a las cosas visuales cambiar elementos que en principio se ven y que el oyente no podrá no podrá identificar por cosas que suenen es decir, siempre hay que dar una vuelta al guión y a la historia teniendo en cuenta que no se ve. Eso siempre tienes que tenerlo en la cabeza y siempre cuando escribes tienes que estar haciendo constantemente un ejercicio de salirte e intentar ponerte en el lugar del oyente es decir, lo que estoy escribiendo se entiende o no se entiende sin verlo. Claro. Has dicho algo que a mí me interesa mucho que es convertir en una virtud el que no se vea. ¿Cómo lo convierte en una virtud? ¿Algún ejemplo? A ver, se me ocurre, por ejemplo, hicimos una adaptación de la vida de Brian. Teníamos un... En la vida de Brian hay una escena muy famosa que es la de la sandalia que todos los seguidores de Brian persiguen a Brian y Brian pierde la sandalia. En el principio de esa escena también hay una calabaza y entonces los seguidores están entre la calabaza y la sandalia. A mí se me ocurrió que en vez de la calabaza que es algo que la sandalia no suena y la calabaza no suena. La sandalia tampoco podíamos sustituirla porque es como muy icónica en la película pero la calabaza a lo mejor sí. A mí se me ocurrió que podíamos sustituirla por un cencerro. El cencerro suena y entonces encima además el cencerro permitía hacer determinados juegos en las escenas anteriores de manera que el cencerro que era como una especie de parchecito sonoro que tal cual nos ayudó a que en una escena anterior en la que Brian se escondía de los romanos y claro nosotros no vemos a Brian escondiéndose pero sí que oímos el cencerro entonces o sea oímos a Brian oímos al cencerro sabemos que es Brian y o sea nos permitía que ese cencerro jugar con determinadas cosas o sea al final es un hallazgo casi involuntario pero el cencerro nos permitía hacer un montón de juegos con eso. Sí pero no hay un narrador como tal que te vaya contando qué va pasando en esa acción ¿esa es una decisión? Sí a ver alguna vez sí que hemos utilizado un narrador yo lo que hago son normalmente son rótulos que viene a ser como un rótulo de cine o de televisión o sea te sitúa en el espacio o en el tiempo y punto en alguna ficción se ha utilizado narradores lo que pasa es que lo que no utilizo nunca jamás y lo tengo prohibido y además me parece feo me parece mal es utilizar un narrador que te cuente un rollo de dos minutos y que te esté contando cosas que no son necesarias o sea por ejemplo que el señor no sé qué se va a la puerta coge el sombrero de la percha la abre y sale de casa claro aquello que se puede contar con sonido ¿por qué contarlo con palabras? es que eso es literario o sea eso en un libro si lo necesitas nosotros no entonces o sea los narradores en ficción sonora yo creo que si lo hay que yo prefiero que no lo haya si lo hay tiene que ser breve y escueto y desde luego a ver también pasa una cosa yo soy muy mal oyente yo me despisto enseguida y yo tengo muy poca paciencia pero asumo que todo el mundo es como yo y que cualquiera se despista en cuanto pasa una mosca y que enseguida cuando oye una persona hablando más de un minuto y medio se le va la cabeza a otro sitio entonces procuro que no haya narradores que te suelten un rollo de tres minutos que no haya personajes que estén mucho rato hablando y que no haya monólogos de cinco minutos sí realmente volviendo un poco al principio lo que he comentado es que cada proyecto en realidad lo que nosotros pretendemos es siempre unos objetivos previos es decir tú has comentado antes la valentía en el caso de la valentía cuando nosotros Maika y yo vemos la obra le damos una vuelta y no sé qué ¿qué nos planteamos? bueno ¿cómo enfocamos esto? que es un poco lo que preguntabas al principio y lo que se nos ocurrió es vamos a hacer el tono de comedia todo el rato porque si no en algún momento nos puede parecer pretencioso pero vamos a jugar con elementos que son muy sonoros que es jugar con los géneros pues engañemos a la gente diciendo pues esto ahora es terror pero hacemos un poco de terror con ironía luego hacemos cierto suspense luego hacemos comedia puramente comedia pero luego volvemos otra vez al suspense y que juguemos con los géneros te digo por ejemplo en el caso de la valentía con esas pequeñas indicaciones y lo que nos conocemos hace mucho pues evidentemente se pone a trabajar Alfonso y ha empezado un tomada acá constante sobre el planteamiento vale esto es interesante entonces lo primero que os planteáis es el tono y eso en eso trabaja tanto como enfocamos depende el proyecto claro concretamente en este de la valentía bueno de hecho los tres nos leímos varias obras de Sanzol y decidimos que fuera esta porque pensamos que la traslación a sonido podía ser la más interesante de todas podríamos añadir un plus cambiando cosas a pues eso era la que claramente en sonido iba a ganar más porque queríais hacer además una obra de Sanzol ¿no? no eso fue un encargo eso fue un encargo eso por ejemplo muchas veces trabajamos con diferentes instituciones como puede ser Cansa Encendida Fundación Montemadrid o puede ser en el caso de Almagro el propio festival de Almagro que hacemos una coproducción realmente o con otras instituciones como la Fundación BBVA u otras que hemos hecho la Filmoteca muchas de ellas evidentemente pactamos que hacemos dentro de esa negociación la Casa de Cendida le interesaban autores contemporáneos llevamos haciendo una serie varias como hemos hecho Ventajas de Bajajar en Tren hemos hecho Tintín bueno alguna cosa más en esa línea y dijeron bueno ¿qué os parece Sanzol? ¿nos proponemos alguna obra? eso fue así no es impuesto es negociado nos pareció una cosa interesante yo tengo la teoría de que todo lo podemos hacer con sonido es decir recuerdo cuando hicimos Blade Runner nos dijeron estáis locos ¿cómo se os ocurre hacer eso? cuando hicimos Los Santos Inocentes tres cuartos de lo mismo estáis locos ¿cómo se os ocurre hacer eso? yo creo que se puede hacer es cuestión de adaptarlo y utilizar el lenguaje de manera adecuada el lenguaje sonoro me refiero y cada obra le queremos buscar una vuelta que eso vaya a ser lo que mantenga el hilo a lo largo de todo el producto porque si nos planteamos que luego eso igual te pones encima y lo tienes que cambiar pero en general no nos ha pasado es decir que tú al principio dices bueno ¿cómo afronto esto? ¿con qué criterio? ¿de qué manera? y ahí aparece tanto la adaptación el ritmo el montaje la elección de los personajes el sonido general la dirección de actores tiene que ser todo coherente no puede ir cada cosa por su lado porque si no no tiene sentido yo creo que si hay un éxito nuestro es que nos decimos todo lo que queremos decirnos cada uno piensa lo que le da la gana pero al final llegamos a un acuerdo y somos bastante discutidores los tres yo creo dependemos nuestras posiciones pero luego al final mira pues vamos a ir por aquí ¿qué os parece? y ya está ¿trabajáis en paralelo entonces? bueno y además también hay una crítica una crítica posterior también una vez hecho el trabajo valoramos muchas cosas ¿habéis cambiado muchas cosas una vez terminado el trabajo o avanzado? en el proceso se cambian cosas depende mucho tampoco es igual un proyecto para montaje para editor que un proyecto para directo y lo de trabajar en directo hombre obviamente el primer paso aparte de la elección del texto y de ponerlo lo que te acaba de decir Beni de cuatro puntos que creemos que sean los importantes destacar o queremos ir por aquí o por allá a partir de ahí el primero que empieza a trabajar es Alfonso obviamente pero cuando es paralelo no sé qué quieres decir porque en realidad son fases que empiezan y acaban no pueden ser no pueden ser entonces empieza primero tenéis una reunión todos habláis del tono que le queréis dar de la manera por donde queréis llevar el proyecto empieza Alfonso con el guión después imagino que seguirás tú con el diseño sonoro ¿no? digamos que ese guión nos lo va mandando pero el guión no ha contado ese guión Alfonso hace varias versiones nos va mandando no te hemos contado las fases que son es que yo empiezo pues contadme contadme en la escritura la técnica es cinematográfica es decir yo escribo como si estuviera haciendo cine yo hago escaletas de tratamientos entonces yo lo primero que les mando a Beni y a Maika es una primera versión primera o segunda porque a veces la primera me la como yo solo y hago una segunda de tratamiento es decir explicar cada una de las escenas explicadas que es lo que ocurre y que es lo que pasa en cada una eso es lo que yo les mando a Maika y a Beni entonces a partir de la primera o segunda versión de tratamiento ya vamos discutiendo entonces vamos vamos viendo esto a lo mejor tan no sé qué la estructura la estructura claro es estructura yo para trabajo interno también utilizo escaletas pero yo a ellos no les mando una escaleta entonces vamos primero con los tratamientos entonces ya depende de cuál es el proyecto de ficción pero pues no sé a lo mejor hemos hecho dos tratamientos tres tratamientos versiones me refiero cuatro depende claro es que eso depende muchísimo cuando ya tenemos más o menos consensuado cuál es la versión con la que nos quedamos entonces yo ya sí me pongo con el guión y empiezo con una primera versión de guión y cuando tengo también primera o segunda también depende normalmente suele ser la primera pero a veces la primera yo no quedo muy contento entonces le doy una vuelta a lo mejor cambio cosas y entonces ya lo que les mando es directamente una segunda y a partir de ahí pues lo mismo o sea vamos rebotando el guión para vamos opinando mira me falta esto esto queda muy superficial esto a lo mejor sería más cortable o a ellos se les ocurre por ejemplo que determinada cosa a lo mejor que ocurre podríamos recrear en fondo a lo mejor están dos personajes contando algo que ha ocurrido en el pasado pues a lo mejor podemos recrear en fondo esto sabes siempre hay cosas que van enriqueciendo que en ese en ese juego de ping pong digamos de ir rebotando el guión de unos a otros lo que está claro es que no trabajamos de manera que uno hace su parte pum esta es mi parte otro hace su parte pum nosotros siempre compartimos siempre opinamos y siempre hay una crítica para hacer que eso crezca o sea no somos compartimentos estancos creo que ahí en eso también está un poco el éxito el que al final todo quede bastante coherente y todos trabajemos con unas mismas premisas y que luego además eso incluso sobre todo en las que hacemos en directo para la casa encendida o al magro en el mismo proceso de ensayos también se producen cambios porque ellos en la realización hay tres días de ensayos así ellos cada uno de esos días van cambiando cositas de audio que funcionan constantemente y hay cosas de guión no gordas evidentemente porque no puede ser cambiar estructura pero hay frases que se cambian hay algunos órdenes de diálogos que se ofrecen alteraciones hay cosas que cuando estás en los ensayos te das cuenta de que hay un planeado involuntario es muy vivo o que hay una cosa que necesitaría reforzarse con una frase que no está en el guión siempre hay que cambiar eso lo que no te hemos contado la diferencia de producción la de grabado yo creo que es sencilla pues ven aquí unos actores hacemos un guión vienen unos actores y montamos eso es bastante entendible graban en vacío imagino siempre graban en vacío siempre intentamos que vengan todos los actores que están en la misma escena a grabar juntos o sea no grabarlos sueltos porque nosotros necesitamos que se vayan dando la réplica de una manera reactiva o sea que vayan reaccionando a como el otro dice las cosas y esto de no nos pisamos nunca y tal como tipo teatro no lo hacemos o sea los personajes porque también nos parece que es una cosa básica del sonido que tú no estás viendo y si hay un personaje que suelta un rollo y luego otro que suelta un rollo tú no estás viendo una interacción de dos personas no estás dibujándolo en tu cabeza entonces hacemos presentes muy presentes a los personajes intentamos que los diálogos siempre sean más picados que parrafadas que esto ya te lo ha contado Alfonso te lo ha contado con el narrador pero con los diálogos es igual los diálogos cortitos y picados y a lo mejor una cosa que duraba 30 segundos lo corta 3 veces y siempre los personajes que están escuchando están reaccionando a lo que pasa entonces lo hacemos muy vivo y vamos haciendo muchas tomas y vamos proponiendo a medida que vamos haciendo tomas proponemos entonces eso es muy importante que estén juntos en la grabación los actores que pertenecen a la misma escena es que si no se nota se acaba notando se acaba notando porque es que al final tienes dos personajes que están en un diálogo o tres y prácticamente no se pisan nosotros siempre le pedimos al actor a los actores que reaccionen a las palabras del otro es decir no hay que estén haciendo un festival de muecas y de monomatopeyas y de morcillas a veces algunos hay que cortarles así un morcillán mucho pero es que lo fomentamos pero es que lo fomentamos nosotros lo fomentamos y lo único que cuando es que pobrecilla que no se lo estamos contando bien perdona no te lo estamos contando bien porque te falta decir una cosa que es que cuando hacemos la producción para directo lo que hacemos es con un mes de antelación aproximadamente es hacer una grabación de palabra solo de palabra entonces vienen todos los actores y con eso nos sirve a nosotros para muchas cosas para montar dentro de otras cosas para montar dentro de otras cosas pero esa palabra no vale sería el equivalente a una mesa italiana que se hace en las series de televisión que es a todos los actores con producción leyendo el guión nosotros es parecido no es exactamente igual pero bueno se asemeja se asemeja realmente hacemos la lectura y vemos como interaccionan los personajes con otros unas voces con otras como funcionan y nosotros lo montamos es que lo montamos como si fuera grabado lo montamos igual esa palabra sirve de referencia y esa palabra nos sirve de referencia y que pasa que vemos muchas cosas y le decimos a Alfonso mira aquí se nos cae aquí tal aquí es tu buf esto va largo esto tal esto no sé que aquí tendrías que en la propia grabación yo también él está aquí es que además es que si es que esto ocurre siempre tú escribes y no te das cuenta de los pareados involuntarios no te das cuenta de que determinada frase no funciona bien y esa primera toma de contacto ya sirve para hacer un montón de cambios de diálogos o que hay algún actor que dice esta frase se me casquilla te la tenemos que solucionar porque en directo te vas a equivocar o sea es que te vas a equivocar sí o sí y entonces a partir de ahí ya es un trabajo de chinos y eso lo digo como así de chinos porque desmontamos entero todo el montaje y hacemos cada trocito que necesita jugar el audio es decir cada cosa que se oiga en su sitio es un corte y vamos haciendo un corte y otro corte y otro corte y otro corte siempre con pensando cómo lo metemos cuánto dura cómo sale y cómo enlaza con el otro y si se alargan o no hacer colas para que si se alarguen no pase nada de dónde a dónde va cuánto dura cómo lo metemos si lo adelantamos para que el donde por ejemplo yo que sé pues tiramos el audio tres o cuatro palabras antes para que justo no se note el empalme porque si no se va a notar porque la clave es que no se note que parezca una banda sonora natural como si estuviera editado es que esa es la clave nosotros no queremos ir a directo y que suene como directo que hola ta 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 he venido tres pasos y una música no nos vale no nos gusta y entonces queremos que suena igual que si lo editáramos y entonces eso es un lío sí sí yo te creo que no te puedes imaginar fervientemente ahora no sé si nos hemos explicado mejor ya porque cada cosa tiene su proceso totalmente diferente claro a mí el directo me impresiona yo he tenido la oportunidad de veros dos veces en la casa encendida con Tintín y ahora con con Sanzol pues has visto dos cosas muy complicadas sí porque lo de Tintín no te cuento cómo fue Tintín dos realizaciones complejas sí porque llevaban muchísimo ritmo las comedias siempre llevan mucho más ritmo y llevan muchísimo más elementos que juegan sí y cuando los elementos juegan no son un simple ambiente un simple colchón cuando juegan te obliga a hacer cortes distintos para que te encaje el pitido aquí te encaje la puerta aquí te encaje la caída aquí te encaje el grito y no sé qué el tal y el disparo me caigo y reacciono cuando los sonidos juegan son parte de la acción no parte del decorado del escenario sonoro son parte de la acción y los actores hay que hacerlos encajar y la forma de hacerlos encajar es con corte nuevo lanzando nosotros y entonces nosotros lanzamos grupos de sonidos pero esos grupos de sonidos a veces en un único folio a lo mejor hay seis grupos de sonido en otro folio a lo mejor hay uno ¿sabes? depende de la complejidad y del encaje que tengas que hacer a mí me parece espectacular pensando en los actores también claro además ese montaje tiene que tener vías de escape imagino ¿no? porque un actor se puede equivocar en mitad de un directo de manera que tenéis que poder engancharse y que y vosotros claro y se puede parar una máquina nos ha pasado y tenéis vías de escape ¿no? eso lo tenéis contemplado y decir si esto pasa aquí cataplum aquí y os ha pasado por curiosidad en Tintín no se ha notado en Tintín sí pasó que se nos fue un micro al final ¿no? ¿fue Tintín o no? ¿dónde se nos fue el micro de Juan Suárez? era Tintín ¿no? no, en Metajas de Viajar en Tresen ah y en Almagro en Almagro en Magallanes de todas formas solo como tú has estado hablando todo el rato de la última que es la Valentía en la Valentía encima había una vuelta de tuerca súper complicada para hacer en directo que era que las voces teníamos que cambiarles hacia agudo o grave sí, sí teníamos tres máquinas para hacer eso era tan complicado que hasta a Juan Suárez tuvimos que poner dos micrófonos porque había cambios tan rápidos que era imposible hacerlo con un solo micrófono no nos daba tiempo a cambiar a Juan con una máquina de cualidad y luego de repente normal y luego con reverb grave y luego no sé qué o sea no nos daba tiempo y le pusimos dos micros pegados le abríamos uno o el otro ah por eso había dos micros claro, por eso había dos micros uno iba con un efecto y otro iba con otro porque era imposible hacer el cambio inmediatamente porque era sí y no y había que cambiar el efecto y esto en la obra original eso no está todo eso no está es que en la obra original casi toda la comicidad de las escenas de apariciones eran visuales entonces nosotros pensábamos que aunque no las suprimíamos del guión pensábamos que hombre que si aparece un señor con pelos en las piernas haciendo de niña que si le aparece a la protagonista hombre lo podemos comentar y lo podemos decir pero si el espectador no lo ve vamos el 80% de la gracia la pierde por más que nosotros digamos este señor tiene perros en las piernas pero claro es que no se ve es que no va a hacer la misma gracia entonces pensamos era más gracioso hacer gags sonoros pensábamos que había que hacer gags sonoros entonces a Maika se le ocurrió el jugar con eso con lo de las voces con no sé qué y todo eso es nuevo en la obra no está y claro eso nos complica la vida si lo más fácil habría sido no hacer eso haber cogido la obra y haberla claro pero es que no habría tenido una mitad de gracia porque el teatro no hace gracia pero es que aquí bueno sí algo sí pero no es que no es lo mismo yo aquí retomo con el planteamiento de los narradores no es que digamos que estamos en contra de los narradores a priori no lo que pasa es que yo prefiero que las cosas pasen que no que me las cuenten o sea es más divertido que pase algo que no que me diga ah mira tiene pelos en la pierna no te des la vuelta por favor que hay un niño detrás de ti hay un niño detrás de ti eso nada sonoro eso no nos vale aunque vosotros lo decíais también eso parecía claro pero porque eso era homenaje pensamos que eso fue un poco respeto a Sansol Sansol quería hacer un homenaje ahí al resplandor y lo mantuvimos y ya está pero sin embargo la última parte la última parte no aunque también te digo que si hace falta hacer narradores como hicimos por ejemplo en Los Santos Inocentes poníamos un narrador al principio de capítulo y al final porque nos parecía bueno vamos a hacer un respeto literario y vamos a decir oye no estamos en contra absolutamente de nada y de los narradores tampoco bueno es un poco un respeto estamos adaptando la obra de Miguel de Libes porque es una de las grandes vale si se hizo una gran versión cinematográfica pero no nos olvidemos que estamos adaptando una novela y entonces esa es parte del respeto al autor al autor original coger esos fragmentos tal cual y al principio de los capítulos al principio y al final lo poníamos mantenerlos eran momentos muy específicos y nunca más de yo que sé 30-40 segundos no llegaba un folio no llegaba un folio cada intervención casi homenaje literario principio-final de cada capítulo y ya está y en Café de Artistas hicimos también lo mismo porque también era Camilo José Cela y bueno pues queríamos un poco que la voz de Camilo José Cela digamos que el narrador estuviera lo que pasa es que como yo no me gusta mucho meter narradores que tal lo que hice fue convertir al narrador en un personaje que era uno de los camareros entonces sí es un narrador pero es un narrador medio camuflado no deja de ser un personaje también y también está metido y que lo está contando porque es que además ahí jugaba a mí se me ocurre jugar con que el narrador es el camarero y se lo está contando a un cliente que es el oyente que está sentado en la barra entonces se establecía ese juego bueno nos gusta más que las cosas pasen sí, sí y lo entiendo y tiene sentido depende también como uno se plantea el narrador que papel tenga ese narrador hemos hecho el Quijote y el Quijote el narrador está íntegro no tomamos ni una coma porque ese fue un planteamiento por ejemplo de los planteamientos iniciales no hay una sola palabra que no haya escrito Cervantes en el Quijote nuestro 10 horas y ese fue un reto nuestro dijimos vamos a hacerlo claro el planteamiento fue diferente al que se hizo con Trafalgar o al que se hizo con los santos inocentes cada vez tienes unas premisas que decides que vas a esto a mí me interesa centenarios a 400 años de Quijote tal tal pues marco esto los santos inocentes por este motivo esto Galdós con la tribuna también por ejemplo con la tribuna dijimos una cosa que yo Trafalgar lo quitamos todos sí pero yo Trafalgar por ejemplo si lo habría hecho pero teníamos un problema y es que el narrador es un señor octogenario que está recordando su vida y está recordando su vida cuando tenía 14 o 13 años entonces claro tenemos un problema ahí porque son voces entonces no podemos tener un señor con una tesitura de 80 años y que luego el mismo señor haga de niñato obviamente tendrían que ser actores distintos y eso en sonido y no lo vemos entonces a ver poder si se puede hacer pero no acaba de ser orgánico no acaba de ser muy natural entonces es una dificultad añadida que para que no metemos bueno te digo que por ejemplo ese tipo de obras que son así clásicas y esto es Radio Nacional de España nosotros no podemos hacer tonterías ni queremos siempre tenemos un asesor literario que al final revisa los textos cuando vieron que Trafalgar le quitábamos los narradores y nos dijeron estáis locos pues vamos a hacer eso y sin embargo cuando lo escucharon dijeron es magnífico y de hecho el asesor literario de la tribuna que era amigo del de Trafalgar dijo me pareció asombroso que se pudiera entender todo como se entendía y que estaba también la parte literaria en el caso de Trafalgar y en el caso nuestro después de que hicimos lo de la tribuna en la tribuna también nos dijeron que no iba a ser posible no iba a ser posible hacer eso sin narrador y lo hicimos y le gustó y además hicimos una cosa que fue a posterior y que le pedimos a la guionista que la hiciera después que se nos ocurrió también un poco como deferencia a Pardo Bazán y como también homenaje esto que te digo que siempre intentamos respetar a los autores originales y tal le pedimos que nos hicieran la introducción de los capítulos en vez de con octubre de 1876 marinera tal le pedimos que eligiera fragmentos de la novela descriptivos pues de la estación por ejemplo la primavera o un día de lluvia y tal que fuera cogiendo fragmentos para ir introduciendo esas escenas a fragmentos reales de la novela tal cual hicimos esos rótulos esas introducciones a los capítulos no solo a los capítulos a las escenas con texto original de la novela esos saltos temporales que se van viendo a lo largo de la novela son muy poéticos es verdad quedó bonito quedó muy poético quedó además elegimos a una persona que nos parece que era muy adecuada para hacerlo los leyó muy bonitos y eran muy cálidos la persona que lee todos esos rótulos yo creo que es Lourdes es Lourdes Guerras que es una de las también es un poco homenaje a veces a Lourdes también le hacemos homenajes porque es una de ese cuadro de actores que empezó en los años 70 o bueno ella se unió a ese cuadro de actores en los años 70 aquí en Radio Nacional de España ella sigue haciendo cosas con nosotros entonces yo creo que es la única que se mantiene de toda aquella gente ya mayor entonces bueno es verdad que de Lourdes a veces tiramos para hacer cosas como esta o también por ejemplo para en Calle Mayor es uno de esos personajes ya mayor la prostituta que cuenta desde la madurez pues en su punto de vista sobre todo lo que le pasó a la protagonista no sé también pues ah esto Lourdes sabes es como que siempre tenemos ahí un y la parte de la hace muy bien varias cosas respecto a lo que habéis dicho que han salido tantos temas que a ver si soy capaz de centrarlo de centrarme yo quiero decir en la tribuna habéis hablado del tono que elegí al principio de vuestras ficciones es decir de cómo os sentáis al principio de atacar un proyecto de este tipo y cómo decidís el tono y la manera en que vais a afrontar ese trabajo a mí tengo que decir que me sorprendió la tribuna porque me parece una obra de mucho peso quiero decir es verdad que tiene momentos que son divertidos de alguna manera porque en fin hay una muchacha muy jovencita con toda la energía del mundo con toda la ilusión del mundo y con toda la esperanza del mundo en un nuevo régimen que bueno al final quizá no funcione tan bien o no le funcione a ella tan bien es una obra que va entristeciéndose a medida que va pasando el tiempo a medida que cada uno de esos saltos en los que está Lourdes en los que sitúa la acción en los que la muchacha va creciendo la cosa va pasando de tener mucha luz a poquito a poco se va oscureciendo justo muy bien eso es lo que queríamos formalmente pero sin embargo a vosotros cuando yo escucho la ficción la noto muy arriba la noto muy en no termino tan afectada como cuando leo la novela quiero decir la veo me da la impresión de que vosotros y ya sabiendo como trabajáis tomasteis la decisión de que le vais a dejar buen cuerpo a la gente hablando un poquito así de que al final la gente se lo iba a pasar bien se iban a decir cosas porque se dicen la novela tiene cosas muy positivas a resaltar y a poner muy arriba como por ejemplo toda la sororidad entre ellas la relación entre las cigarreras y esa fuerza que sacan todas juntas para hacer algo por ellas en el entorno laboral y también todo muy entrelazado con el tema personal entonces toda esa parte no podía ser oscura no podía ser hay una esperanza hay como un y son todas muy jóvenes y y eso es lo que querías que prevaleciera al final bueno esa es la pequeña victoria que hay en la obra luego está la gran la gran derrota la gran derrota de la protagonista ¿no? a ver hay una cuestión que es muy sutil y compleja a la vez que es cuando haces obras clásicas realmente están escritas para un tiempo pero nosotros la estamos consumiendo en otro tiempo con otra persona absolutamente diferente con otra experiencia y con otro recorrido vital y siempre le damos la vuelta a la misma cosa es vamos a sacar de aquí todo lo que tenga sentido o pueda ser crítico o pueda ser ilustrativo o lo que sea en nuestro momento saquemos de aquello todo lo que pueda ser interesante en la actualidad porque es realmente lo que nos justifica volver a tratarla porque la tratamos en este momento porque tiene una serie de valores que hoy nos permiten una relectura esto es bastante complicado lo que te estoy diciendo porque eso lleva al guión lleva a cómo dirigimos a los actores y a realmente que queremos comunicar ¿qué pasa con esta obra? esta obra es una obra súper moderna porque hay un un trasfondo social de diferentes clases sociales económico de apariencia de intentar estar en una clase social y querer ir a otra y querer ir a otra de si la lucha social tiene sentido y al final voy a conseguir algo positivo con eso y realmente hay una lucha interna dentro de la protagonista donde estoy siendo de alguna forma líder y consiguiendo éxitos en mi lucha social sindical laboral de pelear por mis compañeras donde estaba el grupo que unía todas como te decía antes Maika y por otro lado hay un problema de eso antiguo ancestral de que yo quiero que la clase social no influya en mis relaciones humanas y sin embargo ese señor se quiere reír de mí se aprovecha de mí y él está muy por encima y yo soy un fracaso desde el punto de vista humano y de sentimientos esas dos cosas tienen que estar jugando constantemente y eso pretendimos hacer al final es un dramón pero había dos partes de ese personaje tenía dos partes una de un cierto triunfo pírrico porque al final no es ir para nada y después esa cosa idílica de la república no deja de ser también un símbolo y una metáfora es decir va a venir un tiempo donde esto que es injusto no pase que ese es el mensaje entonces siempre es muy difícil adaptar cosas clásicas porque si te quedas solo en lo que pasaba en aquel momento yo creo que te estás equivocando tenemos que hacer una lectura de hoy y ahí también nos podemos equivocar si con eso quieres no quiero decir que acertemos pero tenemos ese criterio tenemos ese criterio por eso igual tú lees la novela y percibes una cosa pero nosotros pensamos que sacando los valores que tuvieran interés hoy nos apeteció llevarlo a este otro punto ¿no? sí, sí y al final al final al final no desaparece ese dramón no, no, no no lo hay lo que pasa es que siempre intentamos separarnos de dos cosas lo súper merengón que se te cae ¿sabes lo que quiero decir? o del dramón exagerado que tampoco es creíble entonces intentamos ser contenidos en los dos extremos ¿no? bueno, el humor es otra cosa y nos desparramamos lo que haga falta pero eso o sea hay una cosa que discutimos muchas veces es no pasemos la línea prefiero quedarme dos pasos antes de la línea que cometer el error de pasarnos y que sea ridículo no sea creíble alguien diga a ver qué estupidez es esta entonces a veces nos quedamos dos pasitos atrás y decimos no, contente no llegues ahí y esta era una de las obras que estábamos muy al límite y yo estoy bastante a gusto con lo que con lo que salió al final con todas las dudas que siempre nos surgen y se podía haber hecho con otro criterio pero sí que es verdad que muchas veces nos ha dicho que hemos sacado algo que desde el punto de vista de la actualidad sí que tiene sentido traer esa obra a este tiempo no, desde luego tiene todo el sentido traer la obra a este tiempo yo creo que mucho más actual de lo que parece justo y volviendo ahora a otra de las obras que había mencionado Trafalgar a mí probablemente de las que he escuchado de Radio Nacional de España me parece de las más difíciles yo no sé cómo fue el proceso de creación pero hacer una batalla naval en sonido una batalla la que sea porque lo visual tiene todo lo espectacular de la gente moviéndose de la batalla de la sangre del no sé qué pero hay en audio y el follón que se arma y un sonido con otro sonido con otro sonido que no sabes lo que está pasando ahí y los actores que tienen que estar gritando de verdad porque hay un mogollón de ruido aquí claro hay un mogollón de ruido está el mar está el no sé qué entonces ahí sí que es verdad que quedarse corto es que el oyente se salga completamente de la trama que está pasando entonces claro yo siento que eso hacerlo en directo que además lo hiciste y creo que lo grabaste bueno hicimos en directo Magallanes que también tiene mucho lío y es cierto Trafalgar está montado lo que pasa es que es cierto lo que dices que los actores tienen que estar fíjate aquí en vacío en limpio en un estudio es verdad que los reunimos como ya te hemos contado que los reunimos a todos los que están en la misma escena pero hay que hay que situarles todo el rato hay que decirles estás en estos momentos en la cubierta hay un palo que está a punto de caerse te están cayendo bombas de tal y en ese momento no sé cuántos y tú estás intentando sacar a no sé quién de debajo de un no sé qué grita grita entonces en tu voz en tu voz se tiene que notar tu esfuerzo por sacar al compañero de abajo el agobio que tienes el grito que le estás soltando que le estás diciendo a alguien que lo tienes allá entonces les tienes que porque los que lo tenemos en la cabeza somos nosotros y entonces los actores bueno sí lo leen tal pero muchas veces no son conscientes de realmente todo lo que va a haber en ese montaje de alrededor de ellos o a lo mejor todo lo contrario estás en un sitio en el que te pueden oír y si te oyen va a ser la muerte para ti tienes que ser muy cauto hablar muy bajito como si le estuvieras hablando a alguien a lo tienes que estar marcando esas cosas todo el rato para que la grabación luego te valga porque si eso si la grabación de palabra la has hecho mal luego con todo el lío que pongas es que no va a parecer realista o sea no va a parecer de verdad de todas formas hay una cosa que sí que son anécdotas pero bueno se pueden contar que en realidad los actores leen pero actúan igual actúan igual es decir estaba diciendo me estaba acordando de cuando estaban en un bote y se tenían que ir dando brazadas como se diga con los remos y no sé qué y estaban aquí lo hacían ellos y se te va a caer el palo no sé qué ahora se te cae el palo y lo hacían así y se agachaban pero te puedo comentar que aquí aquí mismo aquí Antonio de la Torre pero es que Nadia de Santiago ahí se tiró al suelo o sea si te fijas trabajamos con petacas porque trabajamos con petacas para que se muevan no les decimos no te muevas eso de a un cuarto no 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 tú muévete tú muévete no graban en atril entonces sí sí graban en atril pero con petaca pero tienen esa libertad pero entonces se mueven se alejan se no sé qué pues mira esta mañana Marta se movía manteniendo cierto cierto orden claro por ejemplo estamos arriba escuchando pero esta mañana por ejemplo Marta Larralde que ha estado grabando un personaje que tiene una bronca muy fuerte con su marido que le está diciendo cosas que ya no da crédito a lo que le está diciendo ella se movía decías no me la puedo creer y improvisaba también un poco los eso funciona y esos planos alejándote eso funciona muy bien claro pero bueno para acabar en la anécdota de Antonio de la Torre que igual es graciosa estamos haciendo la famosa caída que se rompe la pierna se cae del árbol y tal y igual que le han dicho que tiene que sujetar las palomas no sé qué hay un traspié y se cae cuando se rompe la pierna digamos un fracaso su deterioro grande pues cuando se cae se rompe la pierna la primera toma que hacemos yo creo que fue la primera a la primera coge y se tira al suelo y estábamos aquí pero es que aquí es aquí cuando estoy señalando con la mano y le y acabamos de la hora y digo pero tío que no se te ha oído que te has tirado al suelo dice el otro joder claro que me he roto la pierna pero macho que no se te oye vale 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 perdona perdona nada nada ya no me tiro y digo no es que quiero que te tires es que ha sonado muy bien lejos que no nos vale pero muy bien entonces le pusimos un segundo micrófono en el suelo y entonces cogió y se puso en los folios que iban tirados en el suelo y se tiró al suelo todas las veces y se tiraba al suelo y estuvo un rato llorando en el suelo estuvo un rato llorando en el suelo que esto que no sabes cuando parar nos miramos me cayó paramos 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 seguía llorando llorando yo que sé esto es una joya no podemos pararlo y ya hace así ya no puedo llorar más o sea pero había pasado a lo mejor dos minutos pero tío que has hecho no sé no sé o sea se me están actuando y además recuerdo también en esta mesa en una lectura con Carmen Machi y le decía Antonio que no que no como diciendo tú que lo has hecho y decía Antonio no 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 que esto es igual que esto es igual tú hazlo tú hazlo da lo mismo tú hazlo y es verdad es tú hazlo tú hazlo con el cuerpo con la cara es que es actuar igual porque eso repercute en la voz en la voz sale todo sale absolutamente todo tu estado de ánimo Roberto Alamo para simular que estaba sujetando mientras se abraba y cargando con una niña de 25 hilos ¿vale? él cogía realmente una silla y grababa toda la escena todo el rato con la silla y él cuando estaba con la niña chica estaba con la silla y así le sale quiero decir y le sale una cosa genial porque le sale por la voz o sea Antonio tumbado y cuando lo hemos escuchado alguna vez es que tumbado de lado con el pecho apretado no hablas igual y es que no habla igual le cuesta respirar aparte que son superactores o sea son actorazos pero es que se les nota ¿cómo hacéis la selección de actores? ¿tenéis decidido desde antes vosotros decidís ¿cómo funciona esto? eso es muy fácil hacemos una carta a los reyes muy bien y luego vemos lo que sale entonces sí que tenéis una idea ¿cuándo decidió? ¿cuándo hacéis esa carta a los reyes? ¿a medida que vais haciendo el proyecto? a veces desde el principio otra vez después que tenga actores ya al principio fijados al principio que es muy difícil porque suele ser cuando ya tenemos guión y tenemos que empezar a hacer ya por una cuestión de producción tenemos que empezar a llamar a representantes ahí es cuando proponemos muchas veces vemos al personaje y decimos esto lo haría de maravilla no sé quién claro otras veces previamente ya se nos ocurre quién lo haría muy bien imagínate porque ya son obras conocidas ¿alguno que hayamos pensado desde el principio y lo haya hecho? ostras Antonio cuando la época cuando Alex estaba vivo creo que sí además con Alex teníamos mucha confianza y trabajábamos mucho yo creo que sí que había veces que con tiempo se le decía y Alex ya decía si se podía más o menos o no pero yo recuerdo haber escrito cosas sabiendo que Alex las iba a hacer pero mira al principio yo creo que Antonio sí que casi desde el principio sabíamos lo que pasa es que no sé en qué fase del guión estábamos no de acuerdo sabes lo que pasa que cuando hablas con los actores y más si quieres que sean actores buenos siempre te piden el guión siempre muy bien me parece muy bien entonces no puedes realmente empezar a trabajar con producción y con selección de actores hasta que no tienes algo que mandarles también tengo una cosa que lo decía Mike antes 25 años al principio cuando porque el que llama a los representantes soy yo entonces ¿qué vamos a hacer? de lo que hay entonces cuando hace 25 años llamaba a los representantes me costaba un montón explicarles que no era una lectura dramatizada porque eso es lo que ellos habitualmente entienden ah no esto es una lectura porque con leyendo sí sí pero no es una lectura esto es otra cosa es una ficción eso es ¿cómo se lo explica? ¿cuál es la diferencia? les dicen no esto es una ficción sonora esto es claro es una ficción sonora es que es lo que te iba a explicar o contar al principio me costaba mucho claro y ahora no me cuesta nada ¿qué les dices? soy de ficción sonora ah que bien ¿qué estáis haciendo? ah no te hace falta porque ya lo entienden es lo que quiero decir ah perdón es lo que pretendía decir entonces ¿qué pasa al principio? pues muy fácil nosotros le decíamos es verdad que están con guión pero necesitamos ensayar va con mucho montaje sonoro y entonces ¿qué cosas habéis hecho? entonces eso es lo que siempre nos ha abierto nos ha abierto las puertas es lo que hemos hecho y que gente ha trabajado con nosotros pero ya tenemos mucha suerte en eso no hay falta decirlo recientemente es que me acabo de acordar Puñados de Fuego si lo escribí sabiendo que iba a ser Víctor Clavijo y Cayetana Gallín Cuervo pero porque habían hecho la primera parte claro entonces que se les planteaba a los dos porque además de hecho yo cuando empecé a escribir Puñados de Fuego Lorca está muerto en la historia que estamos contando porque ya es Margarita Sirgo en el exilio Lorca ya está muerto pero a mí se me ocurrió recuperar el personaje de Lorca para poder recuperar a Víctor Clavijo y tener a la pareja que nos había funcionado muy bien y entonces metí a Lorca muerto muerto o sea era Margarita Sirgo habla con su amigo ha muerto como no pero es bonita esa escena que él aparece de repente él está apareciendo todo el rato entonces es como el anclaje con el pasado bueno es una figura literaria es un recurso pero yo ahí sí que escribí la ficción creo que es de las pocas sabiendo que los dos tenemos que no teníamos y eso te afecta en algo cuando escribes realmente no igual que tampoco me afecta saber que se va a grabar como Trafalgar a los santos inocentes o que la vamos a hacer en directo eso sí que me parece interesante sí eso no claro pues es que nosotros tampoco queremos que acepte no porque es que además es que además en realidad no queremos simplificarlo claro a ver por ejemplo Trafalgar si se hubiera hecho en directo habría sido tremendo para ellos pero se habría hecho y probablemente muy parecido no más que te entiendes a lo mejor a lo mejor con menos con cierto menos detalle a lo mejor puede ser pero se habría hecho y habría quedado también muy bien en cualquier caso nosotros cuando ya tenemos ese primer guión una vez nos ponemos a hacer montaje valoramos cómo montarlo o sea hay una propuesta que se valora y se hace diferente si es un directo o si es un montaje o si sabemos qué actor lo va a hacer por ejemplo nosotros a veces montamos cosas complicadas que el actor necesita escuchar mucho y reaccionar reaccionar mucho a los sonidos y dependiendo a veces del actor que lo vaya a hacer lo hacemos más fácil más sencillo o más complejo decimos a no pero esto lo podemos hacer porque lo va a hacer Juan Suárez que encaja muy bien todo y que tiene mucha oreja por ejemplo Hernández eso es espectacular que hiciera lotos claro pero es que imagínate que pones dos voces se tienen que parecer mucho entonces nos ocurrió la chorrada de decirle a Juan tú haces los dos y empezamos aquí a hacer el tonto y sí haces los dos él lo hizo muy bien espectacular pero hay unos guiños que no sé que voy a decir que en algún momento hablan los dos a la vez porque era un reto los dos a la vez decían cosas y eso fue un reto y lo hicimos lo grabaste ahí y lo lanzabais cuando él hablabas exactamente teníamos que entrar en el mismo sitio para que coincidieran es maravilloso está muy bien y eso sabemos que con alguien como Juan nos podemos coordinar muy bien él enseguida pilla los ritmos pilla el tal nosotros sabemos como él y lanzamos y queda bien entonces sí que es verdad que la realización está acabamos trabajando un poco diferente a lo mejor dependiendo de lo que pensemos que podemos afrontar ¿somos capaces de hacer esto? no tal pero sí como ya han dicho ellos en principio él escribe tanto si si va a ser para directo como grabado igual y nosotros cuando montamos intentamos que el directo no sea un elemento que nos haga bajar el nivel de montaje la única diferencia cuando yo escribo una cosa es que por ejemplo en Trafalgar Trafalgar no Trafalgar no perdona Magallanes Magallanes había también no eran batallas pero casi porque eran tormentas y tal cual cuando lo escribía lo único que pensaba es pobrecitos lo que van a sufrir con Trafalgar también pero claro Trafalgar sabía que se iban a sufrir pero bueno eso lo grababa no sé qué decir no eran directos sí pero a mí a mí me sigue pareciendo un reto para el diseño sonoro yo me parece muy difícil hacer una batalla en diseño sonoro creo que se van dando paso en la buena dirección pero muy difícil no sé yo creo que ya te lo hemos contado antes también que yo creo que gran parte de que al final nos hagan las cosas así es que le damos mucha importancia a todo a todo el sonido no solamente o sea nosotros no pensamos que hay unos señores que hablan a los que hay que ponerles unos fondos o unos efectitos por ahí que tú muchas veces escuchas ficción sonora y a lo mejor escuchas un Trafalgar que se oye pim pam pum allá a lo lejos ¿no? entonces nosotros le damos mucho valor y mucha fuerza a todos los elementos intentamos que todos formen un engranaje en el que las voces obviamente la voz va a ser la mayor parte de la información de la historia y de que haga avanzar la narración están los diálogos está obviamente pero nosotros no trabajamos como si hubiera que coger esos diálogos y ponerles unos fondos unas músicas para hacerlo más no sé qué o para unos no no es otro pensamiento es otra forma de plantearnoslo entonces creo que por eso no tenemos miedo de afrontar el mogollón la mezcla de todos los elementos y el darle fuerza a todos los elementos esta premisa tan de cierta radio de no no todo bajito para que no tape a las voces sabes yo voy a hacer una crítica 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 voy a criticar el concepto de diseño sonoro venga a ver en qué porque me parece que no tiene sentido mira lo que te voy a decir no tiene ningún sentido pues cuéntame lo que me interesa mucho voy a intentar explicarlo venga viene también un poco del cine en el que hay una especie de diseño de arte donde luego colocamos hay unos señores que dirige el director y luego sale una película eso no es así no puede ser así mi criterio es que el oyente recibe todo junto a la vez el oyente recibe toda la suma de todos los recursos que tenemos todos a la vez no tiene sentido que yo diseñe un sonido con esta musiquita y estos efectitos y eso no tiene relación con la dirección de actores ni con el ritmo ni con el guión no no eso es absurdo digamos que nosotros lo afrontamos narrativamente claro todo junto a la vez cuando estamos ambientando y montando estamos narrando la historia estamos terminando de narrar lo que ha empezado a narrar él con el texto entonces eso nos hace tocar mucho modificar nos damos libertad para meternos en el contenido o sea es que es clave y en poder ir manipulando todos los elementos sonoros para que al final la historia se cuente lo mejor posible somos narradores entonces tiene razón porque además de hecho siempre lo dice no sé por qué diseño sonoro ahora ponemos el diseño sonoro y realización porque es que esa es la clave la realización incluye todo no puedes separar el diseño sonoro un señor que pone la música de fondo pero vamos a ver y coge unos efectitos no 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 tiene que estar sometido con la dirección de actores con el diseño interno con el guión a mí me parece bien son distintas formas de ver una misma cosa yo creo es decir para mí yo escucho muchas cosas donde dice diseño sonoro claro está muy bien está muy bien centrado o no no a mí me parece yo creo que tiene razón está muy bien centrarlo y decir el diseño sonoro señores es lo que suena y lo que suena es todo es todo es la voz el sonido los efectos sonoros si es así vale claro si es así vale y si no no vale es que desde la misma escritura los guiones que escribo yo están pensados desde el sonido es decir yo escribo un guión y estoy pensando dónde están situados los personajes a qué distancia de micro están y cómo se mueven en la estancia en la escena o en el barco y quién escucha y quién escucha y quién está en primer plano quién está en segundo dónde se proyecta la voz es decir yo escribo los guiones teniendo en cuenta espacios o sea siempre está el sonido en la cabeza en el momento en el que estoy escribiendo y Trafalgar por ejemplo es especialmente complejo porque están en una cubierta de barco y entonces hay personajes que están en segundo plano en primer término en primerísimo término hay una bomba que está por aquí otra que está ya más lejos unas astillas que las tienes a tres metros hay una cantidad de planos sonoros de efectos de voces de personajes que se mueven que es complejísimo pero porque desde la escritura también está pensado así aparte de que ellos evidentemente yo no estoy especificando que esta bomba está un metro y la otra pero sí estoy especificando que hay personajes que se mueven y que están en diferentes planos sonoros nosotros pillamos enseguida lo que tal y si hay modificaciones son obviamente porque nos las va pidiendo el montaje obviamente mira por ejemplo una cosa que yo cambio mucho en los directos son los planos de los personajes que llegan se alejan tal a veces a vosotros pone indicaciones que yo comprendo lo que pone pero digo es que con estos actores y con este tiempo a lo mejor lo valoro y digo mira esto lo voy a eliminar esto lo voy a hacer que sea más así pero hay completa libertad para hacer eso claro porque eso es normal porque además a la hora que tú escribes luego hay cosas que se tienen que cambiar porque luego no funcionan a mí me sigue llamando mucho la atención esto que habéis dicho en algún momento que está absolutamente igual que sea en directo o que sea grabado al final lo que tenéis es un diseño sonoro que va a ser el que sea y me chirría un poco porque me da la impresión de que el hecho de grabar en directo y frente a un público sobre todo frente a un público una ficción sonora que en adelante además va a ser sobre todo y ante todo una pieza de audio tiene varios problemas es que dice grabar en directo y con un público que es distinto emitimos en directo no claro ya lo sé pero eso es distinto porque no es en serio porque psicológicamente grabar es una cosa y emitir es otra es que psicológicamente tú estás en otra estar en directo es otro rollo es otro punto nosotros no tenemos lo mismo en la cabeza por eso te decía yo hace un rato lo de que nosotros venimos de la radio y ahí creo que hay mucho de nuestra forma de ver el trabajo que nos facilita hacer directos sí pero esto me interesa también porque me cuesta trabajo verlo bueno entiendo la diferencia entre emitir en directo y grabar no claro claro y te voy a poner ejemplos los actores yo recuerdo amigo no voy a decir quién no voy a decir quién pero un actorazo de este país cuando se enteró porque estaba ahí a su rollo no sabía que iba en directo y sabía que era delante del público y todo el rollo pero cuando le digo no es en directo pero esto es en la radio no lo ponéis luego arreglado no 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 esto sale en directo luego lo arreglaremos si se puede para remitirlo y para archivo pero esto sale ah y dónde sale y es que mi familia está no sé dónde le llamo y pregunto por la frecuencia le decimos la frecuencia no sé qué se equivocó como nunca se había equivocado es un actor que está dándose cuenta de la presión y él lo está viviendo también con esa presión y presión que tenemos todos pero lo que a mí me interesa sobre todo es el punto público por supuesto el directo también porque eso lo va a marcar todo y además vosotros en la valentía de Sanzón además la grabación me pone más nervioso el directo que el público pues no pero te voy a decir no y yo creo que tienes razón el directo al final se va a quedar ahí punto yo te entiendo lo que dices pero te voy a explicar porque a mí me parece que lo del público tiene un valor importante bueno primero la valentía la que se puede escuchar actualmente en Radio Nacional de España es la que se grabó ese día en la Casa Encendida ¿verdad? claro y esto a mí como digo me sorprende porque como digo creo que tiene varios problemas en primer lugar bueno en primer lugar y en último lugar la diferencia entre escuchar viendo o solo escuchar ¿no? porque mi escucha cuando veo es diferente de mi escucha cuando no hay nada que ver yo veo a los actores y cuando yo los veo siento unas cosas que no siento después cuando estoy escuchándolas en casa ¿no? o dicho de otra forma al final lo que tenéis son dos productos que son distintas son dos obras que son distintas una que es para el directo y otra que es cuando se graba por lo que si me centro en preparar el primero el que se hace frente a un público y en directo nosotros trabajamos en directo como si no hubiera imagen luego sí que hay pequeños guiños que se nos van ocurriendo en el ensayo pero nosotros cuando estamos preparando una obra para un directo no estamos pensando en que lo van a ver claro claro o sea lo que pasa es que luego resulta que la forma de trabajar es muy visual es ver la radio por dentro es ver como unos actores se mueven se tocan se besan nos miran gesticulan eso es un añadido pero nosotros no tenemos eso en la cabeza pero el intérprete sí el intérprete sabe que está comunicando con algo más que con su voz cuando está en un directo y con un público eso sobre todo creo que les pasa más a lo mejor a algunos actores de teatro que están acostumbrados y entonces le dan al público que tienen ahí un plus claro bueno pero también lo hacen ensayando y se pierde algo pensáis vosotros ensayando hacen lo mismo vale cuando están ensayando porque yo los veo bueno los vemos nosotros ensayando hacen lo mismo de acuerdo no hacen no hacen algo sí yo creo que lo ha entendido pero que no hacen algo porque les ven es que están actuando y les sale en los ensayos también lo hacen así y los ensayos lo hacen igual y nosotros los guiños que decía Maika por ejemplo de los besos podemos tener los besos grabados y probablemente suenen mejor y además no te las juegas pero bueno vamos a hacer lo de los besos y hacen lo de los besos está bien eso estuvo bien lo de la puerta pues pon un folio adelante lo podríamos ecualizar pero bueno vamos a jugar a hacer alguna cosa adelante eso sí lo hacemos de cara a la galería pero son pequeños detalles ahora que ellos piensen como hay público actúo porque se me ve es lo que te digo que nosotros en los ensayos hacen lo mismo yo te digo que mi percepción cuando yo estuve allí después lo volví a escuchar claro y cuando yo lo volví a escuchar fue diferente gente que yo había pensado esta interpretación me ha gustado mucho después por detrás dije ah no pues es este en realidad el que me gusta más cuando lo escucho pero bueno que está bien simplemente son productos distintos pero yo te voy a contar por qué viene eso si quieres porque viene del origen en el origen que fue nuestra participación en Almagro que era por la razón del Quijote de los 500 años el primer libro no sé qué en ese caso cuando llegamos al festival de Almagro nosotros íbamos a poner la mesa de sonido abajo y los actores arriba que es lo normal pues con los conciertos o tal la gente de sonido no está en escenario está abajo pero sin embargo el director del festival que había venido a vernos ensayar nos dijo no 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 la mesa no puede ir aquí aquí va el público vosotros vais allá arriba y nosotros qué no no nosotros no tenemos que ir allá arriba y él dijo cómo que no si yo os he estado viendo yo quiero que se os vea a vosotros todo el mecanismo de comunicación con los actores a mí me encanta eso y desde ese momento nosotros estamos arriba y la otra cuestión es por qué hay vídeo por qué hay vídeo que es el otro tema el vídeo streaming el vídeo streaming por qué hay vídeo pues muy sencillo eso me parece bien porque ya que está hecho de cara al público y en directo a mí me parece muy bien que se vea sí pero además hay otra cosa nosotros somos Radio Nacional de España es decir por qué siempre son la gente de Madrid los que tienen que poder ir a los sitios cierto entonces se nos ocurre una cosa intermedia que no evidentemente no es lo mismo es intermedio es decir pues un señor de Murcia le apetece ver qué ha pasado allí y entonces le damos una realización similar o parecida o lo que quieras a lo que es estar allí delante porque tienen el mismo derecho evidentemente ya nos gustaría rular por España sí porque vosotros habéis estado en Almagro en Soria con Becker y en Madrid claro nada más o sea en la tos Castilla y en Madrid haciendo directos de afición sonora solamente en Soria en Madrid y en Almagro creo que no hemos ido a ningún otro lugar muy bien ha habido intentos pero es que luego también está el problema del dinero porque es verdad entonces desplazar todo el equipo a un sitio donde tienes que ensayar por lo menos una vez para para el tema de luces sonido megafonía no sé qué tienes que ir el día anterior a montar o sea estás mínimo aunque hagas un solo día tienes que estar mínimo casi tres desde que montas desmontas en Almagro por ejemplo estamos cuatro son dos días porque hacemos dos días pero bueno quiero decir que eso es un dinero o sea que la gente desplazada sus dietas sus viajes sus hoteles comida es que eso cuesta una pasta y entonces realmente no lo hemos hecho más por eso y Maika el diseño de La Valentía por ejemplo o de Magallanes que se hizo también en directo ¿ese diseño habría cambiado de haber sido grabado aquí en estudio o no? porque ya me has dicho que son diseños muy complejos sobre todo el de Tintín por ejemplo me decías también habrían cambiado cosas ¿en qué habría cambiado? habrían cambiado cosas porque cuando estoy montando coloco mucho mejor los rompoles musicales está todo perfecto está todo muchísimo más medido de hecho yo me llevo las grabaciones a casa constantemente para escucharlas desde casa y decir mira esto tendría que estar panoramizado a la derecha está mal esto hay muchos pequeños detalles utilizamos mucho el panorámico que eso en directo no lo podemos hacer entonces sí que hay muchísimo más detalle que tendría que eliminar para un directo pero no lo haría menos espectacular lo que sí que tendría que hacerlo es de una forma un poco menos detallista en el sentido de más un bloque mogollón no tan midiendo tanto cada sonido y habría movimientos de los actores que no los haría habría por supuesto todos los panorámicos ¿sabes? habría muchas cosas la música la música estaría mucho menos colocada los fundidos nosotros con la música tenemos que hacer una cosa las músicas van siempre las montamos mucho más largas los bloques de sonido son mucho más largos de lo que es el diálogo para no quedarnos en vacío claro para que cubran todo bien entonces ahí cuando alargas las músicas bueno hay veces que tienes que renunciar a que los golpes encajen o cosas así bueno depende si nos parece importante lo hacemos encajar lo que pasa es que a veces hay un cambio de ritmo por debajo que hay que hacer que no se note y tenemos que buscar el punto sí, pero yo creo que soy más renunciamos a poco pero por ejemplo yo creo que soy más sutil con las músicas con los cambios musicales y tal cuando es un montaje es que editando es cuando no es un directo cuando es una cosa más de poco a poco pero como dice Alfonso habría quedado también una cosa súper espectacular habría quedado muy parecida yo sí recuerdo por ejemplo algunas ficciones en directo que en los ensayos que hemos tenido que ensayar muchísimo alguna escena muy concreta y que luego hemos dicho si esto no fuera en directo lo dejamos perfecto lo habríamos ventilado en nada pero alguna escena muy compleja y tal cual ser los Holmes ser los Holmes al final la persecución de no sé qué eso nos costó la vida sí nos costó la vida en esta última es que ahora no recuerdo porque se me olvidan muchos ensayos esta última nos salió perfecto que repetimos mil veces en el ensayo nos salió perfecto en el directo que no se había salido nunca no había manera que repetimos mil veces qué cosas había aquí en los cambios de voces los cambios de voces porque hay las apariciones y las psicofonías lo de la gata está muerta parecía que está muerta y a veces son chorradas y luego mira cosas por ejemplo de ritmo de ritmo de que el actor entre justo aquí que en directo depende no solo de ti entonces puedes encajarlo todo bien o pueden desencajarse cosas yo cosas que a lo mejor el oyente no percibe para nada pero yo digo coño ya no ha entrado a tiempo ¿sabes? y digo si hay fallos que nosotros vemos si es un fallo evidente y ese es un fallo evidente que por ejemplo el actor empieza a hablar antes de que le abras la puerta pues eso es un fallo pero si el golpe le come un poco o le eso realmente el oyente no se entera soy yo la que digo ya no nos ha quedado o el actor se ha adelantado no ha dejado suficiente silencio y el gag ha perdido gracia yo tengo que decir una cosa igual que es verdad que montado puedes matizar absolutamente todo el clima que se crea en un directo donde ellos reciben todos los sonidos todo el montaje la interacción entre ellos cómo va de manera cronológica siguiéndose la historia a veces eso no se consigue grabando eso también hay que decirlo el directo tiene ese riesgo y puedes tener alguna ventaja que es que la emoción y la tensión de esos actores al final consigue actuaciones y eso es un también es un plus que tenemos los que venimos de la radio que no tienen los que vienen del audiovisual y se han puesto a hacer obras sonoras que nosotros conocemos toda esa fuerza esa potencia de las cosas básicas del sonido que son las que te llegan como oyente ¿sabes? a mí me parece espectacular verlo y creo que queda un trabajo muy grande por hacer en la escenificación de ficciones sonoras vosotras bueno el hecho de que a vosotros en Almagro os dijeran no no por ahí arriba a mí me parece un puntazo de hecho tengo una duda en caso de que hubiese quedado abajo y el escenario hubiese estado arriba ¿tú cómo dirige a la gente? Maika ¿te habrían visto porque se te veía de abajo cómo funciona la cosa? hubiera sido mejor de hecho en la pandemia estábamos abajo que era como un director de orquesta que se ponen ah de acuerdo te ven de frente con lo cual no tienen que tirar la cabeza te ves mejor en la pandemia que nos pidieron el favor de fue de Magallanes fue después del calcionamiento eso fue una locura absoluta es decir fuimos con mascarilla todos la gente con mascarilla lo que pasa es que nos dijeron por favor a ver es un reto y yo que sé y quitaron prácticamente todo sois capaces de hacerlo y estas peor cosas que nos pueden decir porque hombre por supuesto es lo peor que nos pueden decir como que difícil y tal bueno quiero decir el problema está que encima había que poner a todo el mundo separado con un solo micrófono y a un metro y medio de distancia entonces había tantos personajes que no cabían ni en el escenario entonces hubo que poner un supletorio de escenario abajo de un primer nivel y un segundo escenario o roscos que llamábamos nosotros donde pusimos la mesa ¿te acuerdas? normalmente tenemos 7-8 micros para 15 actores más o menos dependiendo de la ficción pero claro en este caso es que teníamos prácticamente un micro no nos dejaron los de seguridad nos dijeron que no se podía intercambiar casco ni micro nada no nos podíamos tocar solo nos podíamos quitar la mascarilla en el momento de hablar y todos con los PCR si no nos dejaban nos hacíamos PCR diarios PCR diarios en todos los ensayos en todos los ensayos aquí todos los días de hecho esta mesa estaba llena de PCR todos nos hacíamos en la primera lectura tenemos fotos de eso hasta que decía yo antes esa primera lectura se hizo con el nivel máximo de restricciones que había porque las siguientes ya las hicimos con un poco más de relajación porque se había relajado un poco tuvimos que ir a otro estudio más grande todavía para que estuviéramos todos a metro y medio vino un equipo de higiene y seguridad de la acta y de la RTV a medir la distancia entre los atriles y es decir esto está muy junto hay que separarlo no venía ni la gente de la radio solo veníamos nosotros y yo recuerdo que por ejemplo Roberto Álamo llevaba guantes de estos de fregar el pobre porque estaba ahí que luego iba a hacer una peli y no sé qué bueno a ver los santos inocentes José Luis García Pérez tuvo que estar estaba en un estudio diferente no se nota pues porque tenía un proyecto en el extranjero justo cuando acabábamos nosotros y lo último que quería además ya tenía contrato firmado tenía un contrato muy estricto en el que no podía hacer X cosas para no contagiarse de nada y poder ir al rodaje bien entonces no estuvo aquí en ningún momento lo metimos ahí en otro estudio estaba que nos veíamos pero él estaba solo ahí metido en un sitio y ya está y teníamos PCR diario PCR cada día espectacular y ya justo antes de entrar en la fase final en la recta final ya de esta entrevista vaya rollo que te estamos soltando no 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 está muy bien de verdad que os lo agradezco una barbaridad no estoy seguro de eso no no de verdad que os lo agradezco dos cositas muy breves y después dos preguntas un poco más largas y ya el final que son tres preguntas un poco como de cuestionario cuando hablas de panorámico Maika te refiere a panear ¿no? sí a panear las voces ¿verdad? a utilizar el canal derecho y el izquierdo del estéreo como algo como una como algo espacial ¿no? de que los personajes hacer el espacio más amplio gracias a que los colocas más a la derecha más a la izquierda más cerca más lejos entre cerca lejos izquierda derecha y todo el trayecto que hay de la derecha a la izquierda pues ahí tienes como mucho espacio para colocar todos los sonidos y que además los puedes utilizar no solo de una manera física de uno está a este lado y el otro al otro sino también como una manera emocional para por ejemplo simular que una persona se siente muy sola y muy alejada del resto o para cosas de esas o sea todos los elementos narrativos y para moverlos o sea es un elemento narrativo no es solamente un elemento de espacialidad es también para que te sirva en la narración para definir más y además se mueven porque te puedes venir por un lado y te acercas y el otro también y eso es un encuentro creo que está diciendo Maika que vienen uno de cada lado y ahí llegaríamos ya al multicanal que también tengo alguna cosa hecha también tengo que decirte que multicanal ¿a qué te refieres? al 5.1 binaural que es el desarrollo máximo de esto que no son dos sino que es un plano también te voy a decir que el diseño sonoro lo hacemos prácticamente a medias entre Ben y yo todo pasa por una primera fase que soy yo que hago la selección musical que voy colocando los sonidos pero luego hay una segunda fase en la que nos vamos Maika, Ben y Maika, Ben y luego se sienta él con lo que yo he hecho y hace la mezcla y va colocando elementos que yo no he puesto o los va moviendo de una manera que yo no los había movido entonces muchas veces esos panorámicos salen más de él que de mí es una retroalimentación constante o me lo pone y me dice mira, se me ocurre hacer esto y yo digo ah, vale, sí pero aquí no aquí estás equivocado que era por el otro lado no, ahí sí que estamos todo el día yo hago una cosa luego lo escucha luego lo cambiamos luego de texto exactamente lo mismo que te lo ha contado él antes y de audio en ventajas de viajar en tren me acuerdo que el cierre de puertas el personaje de Ana Wagner y el de Pedro Casablan Pedro Casablan salía del tren para coger unos bocadillos pero no llega tiempo y se cierran las puertas del tren y Ana Wagner se queda en el tren ¿cuántas veces tuvisteis que retocar vosotros las puertas? porque yo empecé a decir es que no se oyen y me decía pero está todo y digo ya si está todo están los pitidos está la puerta que se cierra pero no da la sensación de que se están cerrando las puertas y como no hay un diálogo que dice las puertas se cierran porque también intentamos evitar ser demasiado obvios yo no sé cuántas veces se tuvo que retocar eso pero al final muchas veces y así con otras cosas qué difícil tuvo que ser adaptar esa obra porque es rara sí lo que pasa es que partimos también de las limitaciones que tenemos es decir nosotros normalmente tenemos como mucho como muchísimo 15 actores tampoco podemos tener más por motivos también logísticos porque en el exterior de la casa encendida o de Almagro no podemos tener 30 micros ni podemos tener 30 personas moviéndose de arriba sería un caos no podríamos entonces como máximo tenemos 15 actores ventajas de viajar en tren si la hubiéramos podido grabar y tener yo habría hecho otra adaptación completamente diferente y habría tenido 40 actores entonces habría hecho otra cosa diferente pero eso a nivel no pero aunque hubieses podido a nivel de audio eso es un locurón claro pero se habría contado de otra manera claro se habría ah pues mira es un reto interesante se habría contado de otra manera y aquí había muchas cosas que teníamos que contar de determinada manera porque teníamos limitado el número de actores a 15 en Tintín por ejemplo lo que teníamos era 15 o 14 actores que hacían hasta 3 personajes diferentes pero porque estamos haciendo un cómic o en la vida de Braia o en Horacio 2 que no eran cómic pero lo hacíamos como si fueran cómics también había actores que doblaban voces entonces hacíamos 3 o 4 personajes por actor ¿qué te gusta más adaptar o escribir obra original? pues depende las dos cosas a ver cuando haces obra original cuando haces obra original sufres más porque es mucho más complicado y porque es y cuando adaptas es a ver tienes una pauta ya más o menos o sea tienes una obra sobre la que te vas así no es y es menos es menos complicado pero bueno me gustan las dos cosas y Benigno tú eres director además de todo esto ¿qué quiere decir esto de ser director de una obra como esta? pues no sé muy bien ¿a qué se dedica un director? ¿qué hace un director? al final acaba acaba siendo la cabeza visible de toda esa coherencia de la que estamos hablando estás en todas las fases estás en la fase bueno en todas las fases parece que estáis todos ¿no? por lo que me estáis contando más o menos o no hombre sí pero claro ten en cuenta que Alfonso tiene una parte previa que es mágica ah de acuerdo el trato gordo con los actores con sus representantes la producción eso se lo come él con los asesores literarios me como otra cosa también muy divertida que es la pasta luego todo el tema económico esto es muy divertido también me lo como eso ¿qué más hago? no muchas cosas hablar con los que diseñan los carteles hablar con los de la tele esto te va a hacer organizarnos con los de la tele porque lo graban lo ponen en video streaming en fin y eso es otro mundo son muchas cosas de producción las que hay que hacer tengo que hablar con el sitio donde ¿y diriges a los actores también? claro sí eso es lo que yo creo que si hago algo así un poco especial quizás sea eso es la cabeza visible de la dirección de actores otra cosa es que yo me meto en la parte más sonora de sus personajes claro ver cómo va a funcionar con tu diseño yo cuando les dirijo no entro tanto en la historia en cómo diseñar al personaje cómo hacer que evolucione como todo eso sino que me meto en esta escena no podéis estar tan gritados porque tal o porque aquí tienes que intentar que este no te oiga porque no sé qué o aquí estás tapado por un montón de mantas y tienes que yo les ubico mucho en el espacio a los actores muy bien y Benny hace más les doy la chapa toda la parte de creación de personaje por decirlo de alguna forma y luego toda la parte de funcionan las frases no funcionan hay que cambiarlas esto es muy enrevesado de decir esto aquí se hace en un lío porque es muy largo y sería mejor eso ahí está a la oreja Alfonso y va diciendo este diálogo lo voy a cambiar es muy normal que estemos haciendo un ensayo y Alfonso esto me ha sonado raro cámbiaselo y luego con los actores nuestros no con los principales digamos que son Roberto Alamo por ejemplo con los nuestros con Juan Suárez con Adriana Jordán con los que la gente de la casa suelen ser habituales yo sí que normalmente sí que les doy indicaciones de intenciones es decir yo he escrito que un personaje le dice algo a otro personaje con una determinada intención si noto que algunos de esos actores de los nuestros la intención no la están pillando tal cual sí que den indicaciones no a los principales porque quiero decir con los nuestros hay una relación de mucho tiempo de confianza a los principales yo no puedo decirles oye que es que no sé que yo no puedo estar porque es que al final o sea ¿quién diría? este señor porque me está diciendo nada a los otros sí pero son pequeñas tonterías pero con los nuestros sí pero porque son pequeñas tonterías y porque nos conocemos muchos años y porque muchos de ellos llevamos más de 10 años haciendo los mismos entonces bueno y además son son correcciones de intenciones de a lo mejor de hacer una pausa aquí bueno pero bueno al final hay una cabeza visible en todas las etapas que acaba siendo el director claro acaba siendo el director a pesar de que de la implicación o de todo el rato o todo lo que podamos estar haciendo nosotros dos que somos como los dos segundos que más están implicados en las piezas en cada obra en cada montaje pero está claro que al final acaba siendo Benny el que marca y el que dice tanto a los actores principales como a todo lo demás ¿sabes? el que marca pautas y el que por mucho que tengas siempre las orejas abiertas a cualquier cosa ¿alguna vez habéis tenido un desencuentro en el sentido de todo el rato todo el rato me refiero me refiero a que no llegase a un acuerdo respecto a vuestra interpretación de cómo debía ser una narración o de cómo debía y que al final sí, hemos tenido algunas algunas de acabar ahí en el estudio pero qué no, pero al final pero que no pero que no haya no, pero vamos a ver ¿habéis llegado un acuerdo siempre? sí vale hay que llegar a acuerdos siempre siempre llegamos a acuerdos yo a veces digo yo a veces digo bueno, voy a hacer esto aunque en realidad no me gusta no me gusta te digo eso yo voy a hacer esto pero esto no me gusta eso lo digo por lo menos que quede ahí lo que nunca he hecho es mando yo que soy el director el que diga eso ya está muerto ya no mandan nada si tú dices eso no mandan nada vale y que somos gente que llevamos muchos años trabajando y nos conocemos un poco por dónde va cada uno y ya está y no pasa nada hay determinadas cosas que a lo mejor escribiría alguna cosa pero dices no es que no les va a gustar que tú escribes sabiendo con quién trabajas ahora hablando en serio hay una ventaja muy grande y por mucho que discutamos y es que todos tenemos la intención de hacerlo mejor pero es que esto no es blanco o negro es que esto se opina claro entonces al final tenemos que tomar una decisión pues que a veces no lo podemos plantar como ganas tú o gano yo es que es absurdo es que es un poco absurdo entonces eso sí que me parece que es yo creo que hay que pensar en el bien mayor que es todos tenemos buena intención pues a veces se hace una cosa que digo yo y otras veces no y no pasa nada no soy menos director por eso que no me gusta ni siquiera la palabra director mira que te digo pero bueno dicho que hay que decir algo pues lo digo pero que es verdad que nos peleamos mucho pelear es una parece verdad que nos peleamos discutimos mucho profesionalmente pero con ánimo de hacerlo lo mejor posible y como nos conocemos igual nos decimos cosas que no diríamos nunca a otra persona pero no aparte nos insultamos hablamos mucho de posteriori de las cosas yo cuando me llevo los ensayos a casa yo luego lo hablamos mucho y fíjate porque esto no lo vas a escuchar igual mira por ejemplo yo recuerdo una una tontada se me está ocurriendo ahora por ejemplo que hubo una época en la que en la mesa tanto el técnico que llevaba los micrófonos como Benny se pillaron unos auriculares brutales brutales que yo no llevaba pero yo no lo llevaba también porque yo muchas veces necesito hacer así hablar un poco tener un poco más de comunicación con los actores y con el exterior pero ellos que lo que necesitan es estar mezclando bien pues se compraron unos auriculares que no oían nada al exterior unos voces de esos super la leche que te aísla no oyes nada más que lo que está en la mesa claro y entonces que pasa que nos pasamos todo el ensayo yo haciéndolo a Benny así o sea sube sube los fondos que están muy bajitos así es sube sube los fondos que están bajitos y yo le digo y yo le decía y me decía pero tía que está perfecto yo lo oigo vamos yo lo oigo perfecto y me decía y hacía así como dice no que dices yo lo oigo muy bien y yo todos todos los ensayos ahí diciendo madre mía esto está muy bajo que le pasa a este hombre si él siempre mezcla alto y yo Benny y yo por favor Benny que está muy bajo el fondo y le cogía el auriculador así y le decía está bajo bueno nos pasamos así nos pasamos así días hasta que hubo un día que le dije por favor Benny escúchate el ensayo escúchate lo y viene al día siguiente y me dice súper bajo los fondos súper bajo los fondos y tiramos los cascos ya no los uso más súper bajo los fondos y yo recuerdo que dije menos mal tío porque yo digo a lo mejor ha cambiado la forma de percibir pero no tarde tanto que vamos a ver nos llevamos las grabaciones y ya lo escuchan un churro de altavoz que tiene y yo lo escucho en el coche y entonces bueno vemos cada uno su mezcla sí pero eso fue como yo recuerdo que fue que te dije es que sé qué pasa nos habían comprado esos cascos tan súper sofisticados yo estaba preocupada eran tan buenos cascos y yo decía joder pero sí que se oye muy bien pero tenía todo es que llegó al día siguiente y me dice súper bajo los fondos esa fue la frase súper bajo la toma por saco y ya no los volvieron a usar nunca más por aquí andan esos cascos bueno has visto un poco el tono de la pelea esa sí ah bueno pues bien entonces bien entonces bien y no oía nada además aquí maica gritaba mucho pero como veni no lo oía claro yo no oía nada es verdad es verdad yo no oía nada y estamos al lado pegados me gritaba que bien se oye esto que bien se oye que no que no estamos bajo todo además le hago así si a veces me da un manotazo en la mesa claro bueno eso nos hemos contado que en la mesa estamos tres personas un técnico que está a mi izquierda que lleva los micrófonos yo mezclo todo lo que no son micrófonos y luego maica está a la derecha colocando los cortes y a veces tocando la reverb y si la ves colocándolo para que lo lances después tú claro es que yo voy tenemos cuatro máquinas y vamos tocando una, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro a veces mezclamos dos simultáneamente a veces va una música que no queremos que se vaya al ritmo y entonces metemos una puerta o una cosa encima entonces eso le llamamos un más sobre esta música metemos otro o sea hacemos bastante tipo de cosas que ya nos conocemos y sabemos perfectamente cómo va y ella va poniendo cada corte en su momento para que yo pueda ir tirando los cortes había cuatro ¿no? cuatro personas en la mesa en el directo de San Sol no, tres, tres no, son vosotros tres y eres tu sponsor hay otra persona que es un técnico Rodri sería Rodri pero Rodri está ahí como vigilando ah, está vigilando Rodri está si se estropea un micrófono no, es verdad es verdad no, es verdad que está con cascos no, eso lo voy a contar él está con unos cascos porque nosotros yo soy un poco maniático bueno, maniático no, es que estamos acostumbrados a los directos cuando vamos a exteriores siempre tienes que tener colchón de cosas como decías tú nosotros transmitimos vía una fibra óptica pero esa fibra óptica se puede caer no suele pasar no se ha pasado nunca pero puede pasar y siempre tenemos un respaldo el siguiente respaldo emitimos por un quantum XL que se llama vale entonces él está constantemente chequeando que llegamos bien a Prado del Rey porque él escucha lo que llamamos la vuelta claro y ese es el técnico de mantenimiento que menos mal que nos ha salvado de más de una y más de dos que nos ayuda en el montaje del estudio bueno, no sé lo monta él le ayudamos nosotros a él montar esto y está por si acaso pasa algo y por si acaso pasa algo es por ejemplo un micrófono y fue el inmediato en Almagro también en Almagro también Rodri se fue inmediatamente con un inalámbrico corriendo a cambiarlo lo tenemos previsto si te ves el vídeo último de Almagro cuál fue que Rodri se puso de pie con el micrófono así sujetando efectivamente hasta que el actor terminó su diálogo Rodri estuvo sujetando en el micro con la mano y cuando ya el actor dejó de hablar o la actriz no me acuerdo le cambió el micrófono pero mientras tanto está arrodillado para no taparla para la gente que está tenemos dos inalámbricos lo puedes ver en el vídeo pero qué obra fue esa que no me acuerdo fue entre bobos la última Almagro entre bobos sí, sí fue entre bobos que le estaba al fondo fue entre bobos sí, que fue Miguel Valiente en entre bobos nosotros tenemos siempre dos inalámbricos abiertos encendidos Miguel Valiente en el último atril en el último atril sí, sí en ventajas pasó otra cosa que fue Juan Suárez que se cambió de micro porque él tuvo más capacidad de reacción que eso es otra ventaja de tener petacas y lo que digo tenemos petacas conectadas queréis decir a los auriculares sí claro esto se lo ponen aquí y tienen completamente la posibilidad de moverse y no solo eso porque ten en cuenta que cuando salen de escena si no tienes eso no oyes nada porque tú te vas atrás a tu espacio por ejemplo en Almagro se meten una sala detrás no se oye porque la megafonía está para los oyentes o sea para los espectadores entonces con las petacas la ventaja que tienen es que están siguiendo la obra todo el rato todo el rato están escuchando y eso es una ventaja muy grande pues sí y lo que te decía pues eso que la otra persona que tú ves es Rodri que está escuchando la vuelta que llegamos bien a Prado del Rey y vuelve y pues al caso realmente ahí tocando estamos tres tocando tocando tres de acuerdo bueno y ya para terminar las tres últimas preguntas que suelo hacer siempre ¿cuál es la ficción sonora que hayáis escuchado que más os ha gustado hasta la fecha? una vuestra y otra que no y otra de otra gente qué difícil esto a ver ¿qué me decís? a ver empiezo tú yo empiezo me da igual bueno lo que queráis ¿quién quiere decir algo? a ver yo de las que hemos hecho me gustan muchas cada una por una razón diferente por ejemplo hacer el Quijote me pareció una burrada que yo creo que si ahora lo pensamos cuando miro las planificaciones digo esto no somos capaces de hacerlo otra vez con la cantidad de actores y lo difícil que fue verso complicadísimo luego estoy me gustan mucho los santos inocentes que es una pena que no se pueda escuchar por razones de derechos pero conseguimos yo creo que un reparto impresionante y todo el mundo quiso colaborar y fue la verdad que muy interesante también me gusta la parte de investigación narrativa que ha sido todo lo que hemos hecho en Binaural que igual que antes Maika decía entre izquierdo y derecho eso es una línea pues Binaural es un plano y tú muevas a los actores en un plano y el oyente está en el centro con lo cual desde el punto de vista narrativo hemos hecho algunas cosas yo creo que muy interesantes por ejemplo el péndulo de Poe o alguna otra cosa que es la verdad que es si lo escuchas como nosotros lo escuchamos aquí que se puede escuchar a través del Dolby Digital la verdad es que es espectacular desde el punto de vista emocional de cómo el sonido te puede emocionar y luego de otras ficciones de otras cosas me llamó mucho la atención porque además me lo recomendaron y me resultó curioso Caso 63 porque era muy sencillo y a la vez muy eficaz desde el punto de vista narrativo muy sencillo sí desde el punto de vista narrativo es justo lo contrario a nosotros nosotros igual a veces somos demasiado recargados no es verdad porque depende del producto porque los santos inocentes a veces no suena prácticamente nada una pequeña cosita para que se oiga casi la noche yo creo que depende del producto pero en este caso era muy sencillo de planteamiento muy fácil con una buena idea me pareció que bueno luego hay otros desarrollos otras etapas pero la primera sí que me gustó bastante la verdad vale yo es que una de las nuestras soy incapaz es muy difícil sí o sea no yo tengo un puñado a mí de las tuyas me gustó mucho La Reina Muerta te tengo que decir no es de mis favoritas creo que de ninguno de los tres pues mira a mí me gustó mucho no yo no estoy especialmente esa que decir a mí me parece que del material de partida creo que no saqué partido pero es que eso es otra cosa que la gente no sabe claro partíamos es que es otra cosa que la gente no sabe partíamos de una leyenda popular que se han hecho varias obras a lo largo de la historia pero bueno que tampoco es una de lo que partimos tampoco es especialmente brillante yo creo que le saqué que le saqué lustre pero yo tengo es que tengo como 4 o 5 o sea de las Trafalgar y los Santos Inocentes que son que son serias me parece que yo hice muy buen trabajo creo y de las otras me parece a sangre fría estoy muy contento estoy muy contento muy muy contento de Juana Inés y de Magallanes y además creo que todo eso pertenece van toda seguida creo que ese es mi momento de ahí hemos ido empeorando de ahí hemos ido a peor bueno punto de inflexión imagínate donde vamos a acabar y de otra gente y de otra gente a ver yo soy muy crítico en general con todo a mi me gustan pocas películas muy pocas series de televisión y poquísimas ficciones sonoras a mi me gusta una ficción sonora que no que no ha oído ni Dios y que se hizo al principio en el lanzamiento del podio que el guión era de Paco Tomás que se llamaba ¿en qué puedo ayudarle? creo que se llamaba y que es una cosa muy divertida muy loca y que es un independiente de un centro comercial y un cliente es muy gracioso todo porque Paco Tomás tiene un hábito escribiendo diálogos especialmente y son episodios muy cortitos yo creo que no serán más de 10 minutos es muy divertida no la ha oído casi nadie si yo monté una cosa con Paco Tomás lo de Kurt y Courney era muy divertida fue una cosa que montó Paco al principio de carne cruda cuando carne cruda pertenecía a Radio 3 estaba todavía en Radio 3 que empezó allí y Paco Tomás les hizo un serial que eran Kurt y Courney Courcovein y claro pero es Courcovein sigue vivo no se suicidó sino que sigue vivo y sigue vivo en casa con Courney Cox entonces esa era la premisa la hija es mayor ya la hija es mayor y bueno esa era la premisa eso se puede escuchar a día de hoy está en la aplicación no lo sé la verdad que no sé yo creo que sí pero igual deberíamos pedir que la pusieran eso es una serie que deberíamos colgarla en RTVE Audio es muy divertido porque es muy divertido es muy divertido lo podemos pedir que bueno pero en qué puedo ayudar yo ahí no hice nada yo ahí no hice nada yo creo que ahí me ayudaste con el montaje me ayudaste con el montaje bueno ahí no yo lo mezclaba mezclaste bueno o lo mezclaba Amparo y tú es que no me acuerdo a ver es que Paco está especialmente dotado para la comedia y para los diálogos es un dialoguista cojonudo y que en comedia es muy gracioso es muy gracioso mira pues esto me llega a la siguiente pregunta que tipo de ficción sonora que no hayas escuchado aún nos gustaría que se hiciera algún día un musical están siempre hablando de un musical es que muchos de nuestros actores de los de la casa nos dicen ay cuando vamos a hacer un musical como si fuera posible claro sin cantantes pero sería muy chulo acabar haciendo una ficción sonora mezclada trabajar con algún grupo musical o con algún y bueno aquello que hicimos de Platero pero no me refiero a eso me refiero a una cosa más y tipo musical pero con músicos en directo y tal y que pudiéramos hacer como si fuera una especie de ficción pues eso medio ficción medio música canciones y tal y que estuviera todo entrelazado sería muy bonito pero sería eso sería una superproducción y hacer un musical sería fantástico quiero decir tener un musical con actores cantando sería maravilloso pero claro cogemos uno que esté hecho traemos copiamos un compositor que nos componga los temas a la vez que vayan en la posibilidad de un cantando bajo la lluvia o de montar otro musical propio eso no es asumible ni desde nosotros no podemos económicamente es una barbaridad también porque necesitas cantantes que es que no es o sea que necesitas cantantes necesitas compositores necesitas un nivel de producción muy grande y eso es el dinero esto lo pensaríais para el directo ¿no? imagino o no estáis pensando sobre todo para el directo ¿no? musical o sea el directo la gracia sería hacer un directo porque la gracia es hacerlo en directo porque tienes que ver cantar a la gente claro porque si no vamos creo yo sería maravilloso pero yo creo que eso no sé no sé si alguna vez lo vamos a hacer desde luego sería un proyecto bonito yo quiero hacer un directo en 5.1 pero todavía no se puede claro pero si puedo bueno la sala tendría quizás si se pueda pero la sala tiene que estar bien provista ¿no? no se puede hacer yo creo tiene pinta de que si se podría hacer ¿no? el único problema es que no podemos reproducir los ficheros de 5.1 si pudiéramos tirar una máquina que no sea un Pro Tools o sea un editor todavía esa máquina no la conocemos cuando usted cuando usted lo hacemos pensaba yo que era vamos que si había posibilidad sí un cine claro bueno ya la última pregunta dentro de este mundillo de la ficción sonora una persona a la que admiréis ostras yo ahí los dos el caso es que yo mira que listo mira que listo que listo que listo se ha adelantado además yo también iba a decir hombre pues a mis compañeros yo iba a decirte hombre pues yo a mis compañeros claro está muy bien si queréis mantenemos esa respuesta si queréis decir a alguien más bueno yo quiero decir que algunas personas que hacen ficción sonora por ahí han salido de aquí sí Ana Alonso por ejemplo yo creo que es fuera de aquí es la persona que mejor dirige ficción sonora en el en radio convencional o sea en radio en radio comercial y Ana Alonso hizo el máster de Radio Nacional ha sido compañera nuestra es amiga y efectivamente ella sería una persona a la que admiréis pues mira me quedo con esto ha sido un gran placer muchísimas gracias por todo vuestro tiempo gracias por ofrecerme vuestro estudio que ahora tengo que volver a hacer alguna foto porque es una preciosidad llévate fotos porque esto es un museo sí sí no es un museo está muy moderno no pero es un lugar emblemático pero es un museo pero lo usamos mucho esto lo usamos todo lo que ves ahí sí sí lo usamos ¿hacéis polis aquí? sí 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 y lo grabáis hombre sí bueno en Drácula creo recordar que en Drácula las losas se hicieron sí se utilizaron trozos de mármol tirándolos por ahí golpeándolos contra las escaleras no se ve pero tenemos una escalera que la mitad de los peldaños es madera y la otra mitad es mármol entonces las losas se hicieron con piezas de mármol frotándolas sobre el mármol de las dos peldaños esa fue la barra bueno y ahí tiramos cuando se ahorca en el ahorcamiento final en la sangre fría en la sangre fría lanzamos desde ahí arriba desde ahí arriba porque esto los que no lo vean esto tiene como una altura como de dos pisos más o menos y de ahí hicimos porque claro ¿cómo suena cuando te cuelgan? en realidad no suena porque abren una trampilla de abajo y se estira una cuerda pero todos tenemos metido la psicología mental que hace la cuerda arrastra por algún sitio y eso pues estuvimos ahí probando pusimos tres micrófonos y al final pusimos una piedra de abajo porque la ventaja de estar en esta empresa es que tenemos un departamento de atrezo bestial y entonces ahí cogimos la piedra la soga al final yo creo que tú te pusiste un guante que no sé de qué era un pañuelo y entonces dejaste caer la piedra que rozara todo el guante y pusimos un micro abajo sobre una silla y cuando y la silla caía la piedra sobre la silla hacía un pombo así lo grabamos y me suena no me acuerdo en cuanto era una decapitación o algo así que era un brócoli sí no, no hacemos muchas cosas muchísimas cosas el brócoli y muchas las hacemos aquí y muchas las vamos fuera el brócoli decapitación un rugido de cuello con un brócoli o luego también cuando hacemos cuchilladas se las damos a pimientos a verdura a verlandita hay que decir que el perro de Tintín Milú aparte era un actor pero aparte era la perra hombre, hombre, hombre muy bien bueno, ya lo viste tú que había cosas que las hacía un chico allí en escenario cuando estuviste y había un perro grabado en una mezcla bueno, maravilloso hay muchas cosas cuánto de mentira hay y qué real parece la mentira está muy bien muchísimas gracias de verdad ha sido maravilloso gracias por todo muchas gracias a ti aimt aimed high and left your mark on me you're just a beautiful memory now but you live in my heart love is such an infinite thing I close my eyes and look within and when the cold wind blows in my heart I dream of you you're just Gracias.